Complejo Habitacional Las Torres En la mejor zona de Cochabamba, Avenida Tadeo Enque y Juan Pablo II Departamentos con 1, 2 y 3 dormitorios, con acabado de lujo en cada uno de sus ambientes Empresa constructora Credevi Le propone comprar su departamento con cuota inicial del 20% Áreas comunes, cancha deportiva, sauna a vapor, piscina temperada, piscina para niños, gimnasio, micromercado, 3 salones de eventos, parrilleros Complejo Habitacional Las Torres Propuesta de Credevi Calidad, comodidad y seguridad Más que un lugar, un verdadero hogar Venta directa Complejo Habitacional Las Torres Más a los datos Complejo Habitacional Las Torres Complejo Habitacional Las Torres Tenemos Licencio